como hacemos cada semana, sabemos que la semana pasada fue el primer simulacro de ingreso a las pleclínicas y que desde esta semana, o sea desde el lunes, comenzaron en forma a ir a hacer sus prácticas preclínicas de anestesia y otras prácticas, quisiera saber si alguno o alguna de quienes están acá quisiera contar si está asistiendo a esas pleclínicas cómo le pareció antes de que entremos en materia, si nos quieren poner un poquito al tanto de cómo va eso ¿Alguno de ustedes chicos o chicas estaba en anestesia? Muchos días con el tema de permisos, profe, de resto no sé Sí, me imagino que debe ser muy difícil y pues tocará estar muy cauteloso porque las noticias que uno oye de otras regiones y de otros países donde han regresado de manera escalonada les ha tocado en algunos casos volver a cerrar porque se presentan casos entonces ante la duda lo que hacen es mejor volver a cerrar entonces esperemos que este ejercicio que está haciendo la facultad pues sea positivo y ojalá no toque retroceder mucho y se pueda avanzar con la culminación de algunas de esas situaciones que exigen la presencia en el aula y yo quería comenzar o quiero comenzar la clase de hoy con una pequeña reflexión ahí nos está contestando Julián Camilo que asistió ayer al laboratorio para la materia de ortodoncia yo estaba viendo unos programas con un filósofo argentino debatiendo sobre la nostalgia que se ha producido sobre las clases presenciales en las aulas y en los laboratorios ahí Lina nos comenta que también asiste a operatoria y él nos nos hacía a las personas que estábamos escuchando su charla que a veces esa nostalgia esa nostalgia que nos embarga sobre lo que hacíamos antes en la universidad no necesariamente es toda positiva no es que estuviéramos haciéndolo todo digamos al 100% bien y que este encuentro abrupto con la tecnología pues nos ha abierto algunas puertas muy positivas entonces yo quería como el tema de hoy es un tema les advertí que estaba pues difícil, duro y no tiene la intencionalidad ni mucho menos de hacerle sentir ningún tipo de menoscabo sobre sus saberes pero quería hacer un símil cuando se presenta un concierto de música clásica una representación de ballet o una ópera que está cantada en italiano, en francés, alemán, ruso en fin, un idioma que podamos nosotros no entender y a ese concierto pueden asistir personas que por ejemplo nunca han estado en una representación personas que más o menos entienden el lenguaje de la composición musical y personas expertas que entienden cada acorde, cada nota, escuchan cada instrumento entienden el idioma y puede que estén hasta los compositores de las obras que allí se están interpretando o si asistimos a un museo y puede que no sepamos mucho de técnicas ni de escuelas de pintura pero el acto estético, la sorpresa, el deleite por la escucha o por la visualización de la obra de arte o por la representación nos toca a todos y a todas de diferente manera entonces la invitación para la clase de hoy es a que no estén angustiados si es que tenían alguna angustia porque de pronto no se entendió gran parte de lo que se leyó voy a hacer una presentación lo más pedagógica posible voy a intentar hacer una seducción en el buen sentido de la palabra para que ustedes se motiven aún más a esto que atraviesa toda la formación disciplinar de pre y de posgrado que es la epidemiología y ver cuántos de ustedes o cuántas de ustedes terminan después del curso muy enamorados o muy enamoradas de las herramientas de la epidemiología porque se necesitarán más adelante y es el momento entonces de enamorarles de mostrarles la bondad, la belleza que hay detrás de todas estas herramientas y por eso el día de hoy que tenemos el estudio de cohorte si alguna compañera me confirma si ya tenemos en pantalla la diapositiva sí, señor ah, ok, muchísimas gracias entonces hemos recorrido los estudios de tipo observacional analítico y habíamos dicho que hoy trabajábamos el tema de mayor evidencia que es el estudio de cohorte entonces voy a pasar algunas diapositivas iniciales muy rápido que tienen relación con el artículo que llamamos de la lógica del diseño para un recorderis de cosas muy muy básicas se le conoce también en algunas revistas como estudios longitudinales aunque no está muy bien utilizado ese nombre también se le dice prospectivo aunque tampoco está pues muy bien utilizado pero para que sepan que así lo van a poder encontrar y la diferencia con el estudio inicial que trabajamos el de corte transversal es que este tiene una H intermedia que lo hace diferente y la corte viene de una palabra desde el imperio romano que era un grupo de soldados que estaban dirigidos por un superior y se movían como muy al unísono y compartían una serie de experiencias y entonces de ahí de ese grupo romano derivó la palabra cohorte y entonces la cohorte es un grupo que comparte una característica que en epidemiología puede ser la exposición a un factor que pueda propiciar el desenlace de una enfermedad o igualmente a factores protectores entonces los estudios de corte son una hermosura porque de los tres que hemos trabajado incluyendo el del día de hoy este es el que de verdad nos permite en tiempo real poder acompañar unas poblaciones e ir viendo cómo se presenta el fenómeno que estamos estudiando y lo podemos observar en vivo y en directo a diferencia de los otros en que por ejemplo en el caso de los controles ya había sucedido el fenómeno y mirábamos retrospectivamente posibles factores que explicaran por qué las personas tenían el factor y otras no y pues supera mucho más al transversal donde teníamos al mismo tiempo la condición de simultaneidad de la causa y los posibles perdón, el evento y las posibles causas y no podíamos con la medida de asociación establecer que había sido primero este estudio nos permite calcular la medida que llamamos el riesgo relativo pero antes de eso para llegar al riesgo relativo debemos calcular las tasas de incidencia tanto en los expuestos como en los no expuestos para poder con toda la certeza o con mucha certeza poder decir que un evento está explicado por diferentes exposiciones como en cada sesión tenemos entonces la fotito de voy a ver si le puedo subir aquí no, no le puedo subir tanto el grupo de los expuestos los no expuestos y después de un tiempo de seguimiento que como en el estudio de hoy van a ser que fue de 18 años tendremos algunas personas que presentan el evento en este caso se llaman enfermos contra sanos pero también los no expuestos igual que en los otros estudios tendremos unos que presentan enfermedad otros que se presentan sanos y vamos con esas mediciones voy a adelantar estas vamos a llegar a nuestra famosa tabla de 2x2 que construimos para cada uno de los diseños y podremos calcular entonces las tasas de incidencia en expuestos en los no expuestos y luego hacemos una relación entre las dos tasas y vamos a construir entonces el riesgo relativo que van a ver hoy en el estudio que tenemos para comentar que se ha venido refinando en las últimas décadas a un nivel en que el modelado estadístico es el que se sofistica pero el diseño continúa siendo digamos similar ya se ha mencionado que la ventaja de este sobre los otros dos es que nos permite estimar la incidencia y verdaderas tasas a diferencia de los anteriores que podemos ver varios efectos de una misma causa que es el que nos permite establecer el criterio de temporalidad en que asumimos o estamos muy seguros de que los factores de exposición ocurrieron antes del evento y otra ventaja es que la medida de la exposición no se sesga porque yo conozca o no la enfermedad a diferencia de los otros diseños donde el hecho de que el investigador conociera podía orientar de pronto el interrogatorio de las personas la aplicación de los cuestionarios podía introducir sesgos por el conocimiento las desventajas pues como todo tiene ventajas y desventajas es que es el diseño de mayor dificultad porque requiere mucho tiempo de preparación y de seguimiento y luego de análisis suelen ser logísticamente realmente difíciles y costosos no son apropiados para eventos raros entonces no es muy común encontrar buenos estudios de cohorte y el que tenemos para hoy es una belleza porque es de los poquitos que se han publicado en el mundo acá tenemos nuestra pirámide basada en la evidencia que como ya vieron el profesor Mauricio Rodríguez ya les empezó a mandar los correos de la semana entrante entonces vamos a a terminar esta semana con nuestra pirámide para dejarlos listos para las pruebas diagnósticas que revisarán la semana entrante y entonces vamos a entrar directamente por lo que es largo al artículo que está tomado de un journal muy prestigioso tal vez uno de los más prestigiosos en odontología de Brasil que es el Brazilian Oral Research en este caso de 2018 aquí tenemos el título que va a estar todo el tiempo llamándonos la atención el día de hoy que son las trayectorias de ingreso y la relación que tienen sobre el tratamiento de la caries dental en un seguimiento desde la niñez hasta la adultez o adultos jóvenes para poderlo traducir bien y le colocan dos puntos un estudio de corte desde el nacimiento que es muy interesante porque como ya decía es difícil de encontrarlos en esta ocasión copié todos los autores y autoras para que vieran ustedes aquí cómo es una colaboración entre profesores de la Universidad de Adelaida en Australia y la Universidad Federal de la Ciudad de Pelotas en Brasil es una corte muy famosa y aquí tenemos proyectado el abstract y quisiera preguntarle a alguien si se atreve la pregunta que hacemos siempre qué tipo de abstract tenemos en este artículo a diferencia de los dos anteriores quién se atrevería ¿alguien me quiere compartir cómo cómo dijimos o qué dijimos en realidad? profe no recuerdo bien el nombre exacto pero o sea es que está completo o sea en un solo párrafo no está subdividido perfecto este no habíamos tenido la oportunidad de ver un ejemplo donde el abstract fuera un solo párrafo pero que tiene igual todos los aspectos como un pequeño estudio en miniatura este lo copié tal cual lo traté de poner lo más grande que pude y miren cómo empieza hablando de nuestro propósito de una empiezan con el propósito luego pasan aquí a decir cómo recogieron brevemente los datos y nos dicen las variables que se establecieron ya las veremos con calma y nos dicen el método estadístico de análisis que no lo habíamos escuchado por ninguna parte y que hoy vamos a explicarlo en detalle que es un análisis de clases latentes que está relacionado con esa posibilidad de ver asociaciones que cambian en el tiempo voy a avanzar para que podamos desglosarlo y como hicimos la semana pasada acá traje la visualización del mapa de Brasil recuerden que la vez pasada estábamos aquí en la parte del nordeste hoy nos vinimos para acá para la región del estado de Río Grande do Sul y acá lo podemos ver es limítrofe con Uruguay y con el Atlántico la capital es Porto Alegre y aquí tenemos la ciudad de Pelotas y en la parte de abajo tenemos una imagen del mercado municipal que busqué y conseguí para que se hagan una idea esta es la parte pues antigua de la ciudad sabemos que la parte sur de Brasil es una parte en particular estos estados donde está Sao Paulo Curitiba y el mismo Porto Alegre son estados con un nivel de desarrollo y con un nivel de riqueza mayor que los estados del nordeste y eso puede tener algunas implicaciones cuando veamos los resultados pero a pesar de que sean estados digamos más ricos que los del nordeste pues sabemos que al interior de los estados ricos también se presentan grandes inequidades y diferencias profundas en el acceso a servicios y bienes de la población como como concluiremos al final de la clase este artículo como es más reciente es víctima de de una práctica que cada vez pone contra las cuerdas a los investigadores y es que el espacio de publicación ese va disminuyendo y le toca a uno hacer milagros para poder escribir todo lo que tiene que escribir y entonces a diferencia de los otros estudios en este aquí lo tengo lo imprimí hoy para poderlo tener a la mano la introducción es bastante corta comparado con los otros estudios yo aquí la resumí de todas maneras un poquito y empieza diciéndonos ubicándonos entonces señalando que el problema de la carie es no tratada en la dentición permanente sigue siendo una condición muy prevalente y en un estudio global que se hace desde el 1990 en una base de datos que está de libre acceso el viernes de pronto le echamos una miradita que se llama la global burden of diseases aquí me quedó en singular se ha visto que de los padecimientos orales la caries en dientes permanentes pero también en dientes deciduos es la lesión oral más prevalente en todo el planeta para los cortes de 2010 y también para el 2017 aquí añaden las personas que firman el artículo que por supuesto las inequidades sociales en salud oral permanecen se profundizan este grupo está parado al igual que el de la semana antepasada está parado en la perspectiva de los determinantes sociales de la salud de la enfermedad y entonces hablan que hay un marcado gradiente social en salud oral que se comporta similar al que se produce en la salud general aclaran aquí que una de las carencias o una de las debilidades que hay en la investigación en caries dental y factores socioeconómicos es que la mayoría de los estudios que se encontraban para esa época hace dos años eran de tipo transversal o de sección cruzada y como ya hemos afirmado este diseño no permite como muestro con el cursor captar o capturar la dinámica de las condiciones socioeconómicas y mucho menos en el curso de vida y saber si ellas pueden influenciar o estar relacionadas con el incremento en la caries dental a lo largo de la vida dicen los investigadores que hay pocos estudios prospectivos de cohortes yo desde hace unos tres años les vengo siguiendo la pista hay unos cinco en todo el planeta pues de la literatura que uno puede recoger desde colombia y el estudio más significativo más importante y de mayor duración es este de la corte de la ciudad de pelotas que ya vamos a caracterizar y entonces tenemos el orgullo de que un país latinoamericano aporta al conocimiento odontológico mundial el mayor estudio de corte en relación con la caries dental y ya miraremos por qué entonces aquí está en negrilla la carencia es decir el problema de investigación que motivó que estos autores vengan desde hace años revisando publicando y trabajando con esta corte y avanzan diciendo que el rol o el papel de la movilidad socioeconómica en una perspectiva que en los determinantes se denomina del curso de vida voy a ver si el viernes alcanzo a contarles un piquitico más en detalle esto tiene una influencia sobre las trayectorias de la caries dental de la niñez al llegar a los adultos jóvenes en particular en el contexto de los países de mediano o de bajo ingreso como es el caso de la mayoría de los países de nuestro continente y dicen ellos que ese estudio es desconocido es decir que no hay mucha investigación al respecto y que entonces con el ánimo de llenar este vacío ellos se proponen contestar a la siguiente pregunta miren que interesante en los otros artículos habíamos terminado la parte de la introducción con el enunciado del objetivo con un verbo en infinitivo este artículo termina con la pregunta de investigación como la que ustedes tendrán que tener en su anteproyecto de trabajo de grado y entonces se preguntan estos investigadores si las trayectorias de ingreso en el curso de la vida afectan el incremento en la caries dental de la niñez a la adultez entonces este artículo es precioso porque termina su introducción con la pregunta de investigación y de de entrada pasa a mostrarnos la metodología esto no lo habíamos visto tampoco en los estudios anteriores que son un poquitico más viejos ahora se sugiere se recomienda y casi que no te publican un artículo de tipo observacional si no haces esta aclaración que está aquí mostrada inmediatamente después de la metodología cuál es esa observación que te piden enunciar dejar en la parte del artículo que tu artículo se está publicando o se reporta de acuerdo a una guía de unos investigadores que se reunieron y hicieron un consenso que se llama la guía estrobe perdón que lo diga así españolizado que es una guía para fortalecer o robustecer el reporte de los estudios observacionales en epidemiología si ustedes copian esto en su cuaderno lo pueden más adelante buscar está publicado obviamente en español y en inglés y le dice a uno cómo o qué es lo mínimo que debe tener un artículo de tipo observacional para ser publicado en una revista de alto perfil luego proceden a hablar de la población de estudio entonces esto es bastante bonito es muy interesante vamos a irlo leyendo dicen entonces que este estudio está anidado en la corte de pelotas de 1993 población que fue seleccionada y seguida desde el momento del nacimiento de todos esos niños y niñas y por eso se llama así una un estudio de corte basado en el nacimiento de tipo poblacional como está aquí y nos pasan a decir enseguida entonces cómo se conformó la corte entonces nos dicen todos los hospitales en pelotas fueron visitados diariamente por eso se decía que son estudios que tienen una infraestructura costosa imagínense tenían que ir a todos los hospitales todos los días durante todo el año desde el primero de enero al 31 de diciembre del 93 para recoger toda la información sobre los niños que nacían en esos hospitales y lo que dicen aquí brevemente es que todas las madres que vivían en las áreas urbanas y que habían ido a tener sus hijos en los hospitales fueron invitadas a tomar parte en el estudio continúa diciendo que los niños incluidos en la corte están aquí fueron 5249 y representaron el 99% del total de los nacimientos en ese año todas las madres imagínense todas las madres de estos niños y niñas fueron preguntadas sobre condiciones de tipo social económico demográficas sobre las características del embarazo comportamientos relacionados con salud cuidado de la salud y morbilidad y para los niños dice aquí que fueron pesados medidos y examinados al nacer continúa diciendo que en ese primer año lo que hicieron fue hacer submuestras de la corte y fueron seleccionados para hacerle seguimiento en diferentes ellos lo llaman olas u oleadas o ciclos a la edad de 1 de 3 de 6 y de 12 meses y ahí tienen los n correspondientes interesa para el estudio de hoy que en 1997 una muestra de esta corte original que incluyó como característica muy interesante a todos los niños que fueron considerados con bajo paso al nacer más un 20% de una muestra aleatoria de los niños para hacerles una nueva observación o una nueva visita para obtener nueva información esa muestra determinó que el tamaño era 1460 niños elegibles con estas características que de esos 1460 el 87% es decir 1270 pudieron ser localizados miren que habían pasado 4 años ya desde la conformación de la corte y ya tuvimos algunas llamadas pérdidas en el sentido de que no fue posible seguramente ubicar a todos los niños vamos a avanzar y vamos a mirar los tres momentos en que este estudio va a ser las mediciones de la corte entonces la primera la segunda perdón gran medición la primera pues fue al nacimiento la hacen a los 6 años de edad de los niños y aquí nos dicen entonces una submuestra de nuevo que se toma de esa corte que viene en seguimiento fue examinada en 1999 pero aquí ya se hicieron otras cosas aquí dice se hizo estimación de la ocurrencia de calles dental de la mordida abierta anterior de la oclusión en el sector posterior y a la edad de 6 y empezaron ya en ese primer corte a hacer algún test o aprobar algunas hipótesis relacionadas con caries dental y mal oclusión cuántos niños lograron encontrar para esta etapa de los 6 años dice aquí que una muestra de 400 niños todos estos estudios preliminares están publicados y si alguien está muy interesado o muy interesada pues se puede acceder a ellos aquí dice entonces que en la parte de salud oral se incluyó una examinación o un examen mejor dental que tenía que ver con caries dental en dentición decidua y permanente maloclusión lesiones de la mucosa oral pero adicionalmente llevaron un cuestionario para ser aplicado por unos investigadores a las mamás en su hogar dice que el cuestionario buscó información relacionada con los hábitos de higiene dental y los tipos y uso de los servicios dentales esos cuestionarios como vimos en el estudio transversal se calibraron primero se hicieron pruebas piloto y aquí dice entonces que tres dentistas fueron calibrados para los exámenes que se hizo un estudio piloto con un trabajo de campo con 40 niños para que se hace esto ya lo hemos visto en los dos estudios anteriores y es para que haya una certeza de que los tres examinadores estarán encontrando lo mismo y para ello entonces nos dicen que se calculó el estadístico capa o la prueba capa que es el coeficiente de concordancia entre los examinadores e intraexaminador es decir que si un examinador más adelante vuelve a ver al mismo niño debe encontrar lo mismo nos dicen aquí que encontraron el valor más bajo de esa coeficiente de capa fue de 065 para el diagnóstico de diente por diente mientras que la mayoría de los valores se acercaron a uno les recuerdo porque lo dije tal vez de manera muy apresurada en la primera sesión que un coeficiente capa se considera aceptable más o menos desde este nivel y si está por alrededor de 0,7 se considera muy aceptable lo que quiere decir que en este caso en los valores que alcanzaron la medición de uno estábamos hablando o estamos ante unos examinadores muy calibrados para el la tasa de participación de estos 400 bajó un poquito y es de 89,7 y entonces tenemos una nueva sumuesta de 359 noten como a medida que avanza la cohorte se van produciendo pérdidas por cualquiera de las causas que ustedes quieran considerar la mamita o el papá se mudaron de ciudad no estaba disponible no quiso participar y en fin y por eso es que los estudios de cohorte son tan difíciles de que duren muchos años porque las tasas de pérdida van aumentando miremos ahora qué pasó seis años después entonces de los todos los 359 niños que participaron en el estudio de los seis años fueron visitados en sus hogares en el año 2005 cuando ellos ya tenían 12 años de edad y de ellos 339 es decir el 94,4 por ser digamos investigados o se pudo conversar con ellos con sus mamás dice aquí un cuestionario se usó para los servicios dentales historia de dolor dental que no se había preguntado antes hábitos y comportamientos relacionados con la higiene oral para que los adolescentes lo llenaran nos aclara que cuatro equipos de trabajo de campo se formaron cada equipo consistía de un examinador y de una persona entrevistadora la caries dental en dientes permanentes fue determinada de acuerdo a los criterios diagnósticos de la OMS miren ustedes o lean ustedes ahí en sus pantallas como en este tipo de estudios así parezcan verdades de pero grullo hay que escribirlas y publicarlas porque esto es lo que va a darle la validez interna y la validez externa a los estudios es decir su reproducibilidad en caso de que otras personas o grupos de investigación se animen a hacer lo mismo entonces por eso se hace de manera tan detallada vuelven a decir aquí que la calibración de los examinadores fue realizada en un diente por diente también en 40 niños que tenían edades entre 12 y de 13 pero aquí aclaran y esto está muy bien no hacen parte de la de la corte son otros niños en los que los examinadores se calibran pero que no van a ser tomados sus datos para ser introducidos en la medición de la corte ni seguidos en la oleada siguiente que será los 18 años vuelven a hablar del coeficiente kappa y dicen aquí que el primer autor el de la universidad de Adelaide fue digamos el más experimentado y se consideró algo que en epidemiología se menciona mucho que es el estándar de oro gold standard es decir este sería la persona que más sabía y por eso se calibraban el resto junto o con los criterios de él para los 6 y los 12 años en en la relación con el examen de la caries dental vuelven a decirnos aquí que el menor valor de esa calibración fue 0.6 pero fue considerado sustancial o bueno miremos 6 años más adelante el estudio que se hace a los 18 años de edad entonces dicen que cuando estos jóvenes llegaron a los 18 años de edad lograron investigar a 307 es decir el 90,6 de ellos aquí solamente un odontólogo entrenado examinó a todos los participantes y tuvo altos valores de capa tanto para la calibración inter como intraexaminador y aquí vemos los valores respectivos 0.78 y 0.83 de nuevo nos dicen la caries dental se midió de acuerdo a los criterios de la OMS y el cuestionario indagó por hábitos y patrones de visita dental se administró nuevamente a los adolescentes todos los exámenes y las entrevistas fueron conducidas en en la clínica de donde estaba sentado pues el equipo de investigación aquí en la parte final de la diapositiva tengo con un tamaño de letra y con un tipo de letra diferente para captar su atención en este momento de algo que vamos a necesitar el resto de la clase que son los outcomes es decir qué es lo que ellos estaban midiendo entonces aquí dicen parece también de pero grullo las variables principales que se estaban midiendo eran la experiencia de caries dental en dientes permanentes como a través del índice COP en este caso lo dejamos en inglés dientes decayed missing o filled teeth y fueron analizados de manera separada para los componentes cariado y perdido y separado de los dientes obturados porque era algo de lo que ellos querían saber si influían las trayectorias de los ingresos en la en la experiencia de enfermedad y en la experiencia de la recuperación de esa enfermedad mediante los dientes obturados en las tres edades 6, 12 y 18 la dentición la caries en dentición primaria solamente se midió a los seis años con el índice CO y la experiencia de caries entonces fue calculada contando los números de dientes cariados obturados y perdidos parece muy sencillo pero vamos a ver todo lo que van a hacer después ellos con esos valores principales valiadores explicatorias o explicativas entonces como la corte se había constituido pues hace muchos años las mediciones fueron diferentes en cada momento de la corte interesaba ya que estamos hablando de trayectorias de ingresos económicos interesaba por supuesto desde el principio calcular preguntarle a cada que iban a encontrarse con el niño o el joven cómo estaban los ingresos de la familia o de los participantes y cómo se medía eso se hacía un cálculo de los ingresos del hogar donde se combinaban todas las ganancias en el mes previo a la entrevista de todas las personas que compartían el lugar el hogar o lugar de residencia lo que incluía cualquier forma de ingreso pues obviamente salarios e ingresos que vinieran de otras rentas pensiones de jubilación subsidios del gobierno o ganancias por inversiones todo eso iba a ser sumado en la unidad llamada hogar y se iba a llamar la variable ingreso familiar las covariables entonces la primera nivel educativo de la madre que la vimos en el en los estudios anteriores que tenía un papel muy importante en el ausentismo escolar y en la posibilidad de que el niño muriera por arma de fuego en en el estudio de casos y controles para ese nivel de nivel educativo de la madre lo que se hizo fue preguntarle por el número de años que había asistido a la escuela obviamente en cada en cada momento de la corte y eso pues podía cambiar que la mamá pudiera haber seguido estudiando ya veremos cómo más adelante se va a hacer polinómica la variable para poder hacer los análisis se preguntó el cepillado la frecuencia de cepillado diario dice aquí que se recolectó en cuatro momentos las visitas al odontólogo se midieron en tres momentos aquí los tenemos y como teníamos una variable inicial que era de importancia que era el peso al nacer pues ese solo se recogió una vez se recogió en gramos y para qué se recogió el peso al nacer porque era una variable que podía ser considerada como una variable proximal de lo que sería la salud general del niño ya veremos qué se hizo con esa variable o cómo se operacionalizó entramos aquí al análisis estadístico y vamos a mirar entonces estas operacionalizaciones de las variables la experiencia de caries se consideró como la variable dependiente o la variable entonces de salida o la variable efecto o la variable y y se hizo con estadística descriptiva como prevalencia de caries casos y proporciones y experiencia de caries con promedios y desvasión estándar el ingreso de la familia fue categorizado en terciles para cada una de las momentos u olas de recolección de la información como había anunciado el nivel de educación de la madre fue finalmente categorizado en subgrupos uno que tenía de 0 a 4 años de educación otro de 5 a 8 otro de 9 a 11 y más de 12 años y tenía que ser que hayan completado el año escolar para poder marcar uno de estos subgrupos para el cepillado dental se hicieron dos categorías finalmente la primera menos de 2 por día y la segunda más de 2 por día de frecuencia en cualquier periodo de tiempo dice aquí que para el momento del seguimiento los niños con bajo peso al nacer o la proporción de niños con bajo peso al nacer era cercana al 30% y decían entonces que como se tomaron muestras pequeñas a los años siguientes 6, 12 y 18 tenían que poder hacer que la representación del bajo peso al nacer fuera equivalente en cada momento de la medición de la cohorte y como el valor era menor en las muestras de los 6, 12 y 18 pues había que hacer un factor ponderado para hacer los análisis estadísticos y entonces los investigadores nos comentan aquí que usaron un factor de ponderación de 0,34 para niños con bajo peso al nacer y un factor de 1,27 para los que eran considerados con adecuado peso al nacer finaliza este párrafo del artículo diciendo que entonces los ingresos del hogar y las otras covariables se describen en las tablas agrupados en las nuevas categorías entonces yo copié inmediatamente vamos a agrandar aquí en este momento la presentación para que podamos ver mejor la perdón la los datos de la tabla entonces nos dicen que en esta primera tabla perdón me hidrato nos van a mostrar agrupadas las las diferentes variables que ya les enuncié aquí tenemos las columnas en la primera tenemos las variables y aquí tenemos las edades en las que fue recogida la información no me interesa tanto que se queden dentro de la tabla sino que miremos aquí la operacionalización de las variables yo le puse estas flechas muy coloridas al frente a cada una entonces tenemos primera prevalencia de caries en porcentaje tenemos índice CO como habían anunciado que separarían los dientes cariados de los dientes obturados pero también el cálculo del COP total luego la experiencia de caries promedio con su desviación estándar igual el habíamos dicho que se iban a construir terciles del ingreso familiar que terminó entonces traduciéndose así bajo intermedio y alto la escolaría de la madre ya dijimos cómo se operacionalizó de 0 a 4 de 5 a 8 de 9 a 11 o más de 12 las visitas dentales fueron dicotomizadas en sí o no el cepillado dental recuerden que dijimos menor a 2 por día o mayor a 2 por día y el peso al nacer pues solamente se obtuvo en el valor absoluto en gramos con su desviación estándar al momento del nacimiento y esos datos se iban a ponderar con un peso específico que ya dijimos cómo se hacía para poderlo introducir en cada una de las mediciones de la corte entonces esta es la tabla 1 este artículo va y viene en las tablas y en las gráficas y puede por eso confundir un poco al momento de su lectura y su interpretación y yo con este diagrama los voy a desconfundir espero más entonces aquí ya nos dicen bueno qué vamos a hacer con toda esa información ellos les interesa es hacer una trayectoria de los grupos que permita caracterizar las trayectorias que cambian en el tiempo como variables independientes al menos en tres momentos y entonces ellos dicen vamos vamos a intentar conformar cuatro grupos de las trayectorias de análisis para los ingresos de la familia vamos a armar tres grupos para la educación de la madre y dos grupos para la frecuencia del cepillado la selección de este número se hace teniendo en cuenta algo que dije la primera clase ese viernes que nos encontramos cuando inicie el módulo y es que lo que este tipo de diseños quiere cuando llega el momento de la estadística es llegar al modelo más parsimonioso si recuerdan les dije que el modelo más parsimonioso era aquel que contenía el menor número de variables pero con el mayor poder explicativo del evento que me interesa entonces por eso es que ellos aquí están intentando ver cómo les funcionan los grupos para poder finalmente proponernos el modelo más parsimonioso con el objetivo de reportar los distintos desarrollos en los patrones de los datos dice aquí que no lograron tener una trayectoria clara para las visitas dentales por lo que seguramente va a perder importancia al momento del análisis y la manera de hacer esta selección la hicieron con una prueba estadística que es más bien reciente que se llama el análisis de clases latentes y el orden de tipo polinómico para cada trayectoria latente no se me desmayen que ya voy a explicarles en qué consiste esta prueba estadística del análisis del número de clases latentes pero para poderlo explicar debo adelantarme un poquito diciendo entonces que ellos después de hacer con un programa estadístico sofisticado y con unos apoyos de computadores sofisticados conforman entonces cuatro grupos de trayectorias de ingreso que es lo que el artículo en el título quiere responder si la trayectoria de los ingresos en el curso de la vida se relaciona con la experiencia de la caries dental y el tratamiento de la misma en ese grupo de pacientes y entonces los grupos quedaron conformados como ven ustedes en esta figura y perdonen las rayas que hice pero es para que se puedan ubicar la mayoría de las personas de la de la muestra que quedaron en el grupo que se denomina que tiene bajos ingresos estables a lo largo de toda la cohorte es decir siempre pobre siempre en playa baja siempre llevados son el 52,4% de las personas seguidas y aquí lo vemos cómo son seguidos desde el momento del nacimiento el ratón está molestando hasta casi la edad de los 20 años 18 y los vemos que en cuanto al ingreso de la familia si bien han mejorado un poco los consideraron siempre con bajos ingresos la segunda el segundo grupo me toca no bajar más de acá es los que se empobrecen tenían unos ingresos al inicio y se empobrecieron eso es el downward corresponde al 8,9% y está expresado en color rojo miren cómo empezaron con unos ingresos muy buenos pero se empobrecieron y terminaron mucho más mal que los de playa baja miren terminaron bastante pobres se empobrecieron el tercer grupo los que se enriquecieron entre comillas cercanos al 20% los tenemos acá en color verde miren cómo arrancan sus ingresos en este nivel y terminan incluso más arriba que el último que el último grupo que es el de los siempre en playa alta siempre en la buena siempre ricos que son estos morados con esta raya que son los de ingresos altos estables cercanos al 20% entonces aquí tenemos los cuatro las cuatro clases latentes que este grupo de investigación construyó para poder hacer los análisis entonces dicho esto tengo por obligación que explicarles esto si lo hago en español que es ese modelo estadístico denominado análisis de clases latentes entonces este análisis es una técnica para identificar tipologías o agrupaciones en estudios no solamente de epidemiología sino en psicología en organizaciones en todo tipo de estudios se puede hacer el análisis de clases latentes en epidemiología es frecuente como en este trabajo en otras situaciones en las que yo necesito clasificar personas que queden en un subgrupo o en una clase y esa clasificación debe sustentarse sobre alguna variable latente o constructo que yo no puedo observar de primera mano volvemos al título del artículo trayectoria de ingresos eso no se puede observar a simple vista sino que los investigadores tuvieron que hacer una aplicación de esta prueba para construirlos ya vimos en la diapositiva anterior que terminan construyendo cuatro categorías vamos a ver cómo se construyen antes de que naciera el análisis de clases latentes ya existían técnicas de análisis multivariado que se llamaba el análisis clúster jerárquico pero recientemente cuando dicen recientemente pues son tres décadas el análisis de clases latentes se ha venido imponiendo dado que presenta ventajas respecto a este análisis de clúster jerárquico cuál es la principal ventaja y ya la vamos a ver en las tablas más adelante que cuando yo hago el análisis de clases latentes él me permite con el respectivo paquete estadístico obtener medidas de bondad de ajuste que es lo que dijimos en la primera clase que yo hago al final de la manipulación de los datos manipulación en el sentido de que trabajo con ellos para poder verificar si me están diciendo algo cercano a la realidad nos dice además que resultados a partir de simulaciones indican que el análisis de clases latentes tiene una elevada capacidad para detectar estructuras de clase le hace agrupaciones o agrupamientos o tipologías este análisis de clases latentes es una familia de modelos cuyo fin es identificar de nuevo insisto una variable latente categórica pero a través de indicadores dicotómicos ordinales que estos si son los que yo puedo observar que es lo que les mostré en diapositivas anteriores años de escolaridad de la madre ingresos del hogar visitas al odontólogo frecuencia de cepillado es decir que a partir de variables que yo si puedo medir en mi cohorte yo luego hago un constructo teórico que aquí se llama trayectoria de ingresos bajo la presunción o la asunción de que toda mi muestra es una agregación de subgrupos tipos mixturas o clases de sujetos y que cuando yo hago el análisis de clases latentes yo puedo toda esa gente que está ahí revuelta yo la puedo separar en grupos utilizando indicadores para identificar respuestas que los ubiquen en una clase u otra que es lo más importante cuando yo hago un análisis de clases latentes o pues es mandatorio porque así lo hace el programa estadístico que cada individuo solamente solamente puede ser asignado a una de las clases es decir en este estudio yo no puedo estar al mismo tiempo en el grupo de todo el tiempo rico y al mismo tiempo ser parte del grupo que se empobrece no por eso es tan riguroso y tan robusto este análisis de clase porque una vez que me dice que usted está todo el tiempo pobre todo el tiempo rico se empobreció o se enriqueció usted pertenece a esa clase y todo el análisis que voy a hacer de las variables va a ser en relación con esos grupos los avances en los algoritmos y el software estadístico permiten que ese programa que respalda el análisis de clases latentes le analice datos dicotómicos ordinales nominales continuos y que haga muchas combinaciones de cualquiera de esos subgrupos de datos el programa estadístico que respalda el análisis de clases latentes realizas hasta 100 mínimo diferentes subagrupaciones de los de los individuos de la corte y entonces por ejemplo en alguna dice voy a tratar de crear tres grupos de trayectoria de ingresos pobres medianamente pobres y ricos pero ellos decían no queremos uno de cuatro clases entonces el que terminamos definiendo todo el tiempo pobres se empobrecen se enriquecen todo el tiempo ricos pero también se puede intentar cinco muy pobres pobres medio ricos ricos muy ricos ese programa estadístico combina allá dentro del computador el nomo del computador hace el trabajo hasta que le presenta a los investigadores no me puedo mover de ahí el número de grupos mínimo que necesita para representar de la mejor manera a las personas de la investigación que como ya adelanté en este caso fueron cuatro trayectorias de ingresos vamos a ir sobre eso todo el resto del artículo ventajas entonces que tiene este tipo de método de análisis estadístico el análisis de clases latentes que se basa en la probabilidad de clasificación a partir de un modelo en lugar de algoritmos ciegos de agrupación por distancias o similitudes lo que podría hacer que una persona quede en un grupo que no le corresponde segundo el modelo de análisis de clases latentes puede arrojarle medidas de ajuste que orientan al investigador sobre cuál es la mejor agrupación por lo que la elección del número de clases en este caso cuatro insisto es menos arbitrario que en el análisis de clúster que mencioné en la diapositiva anterior que las variables pueden ser continuas categóricas nominales o ordinales o cualquier combinación de estas como se anunció en la definición del modelo y cuarto que las variables demográficas y otras covariables se pueden utilizar para la descripción del grupo o la clase latente que termine yo generando en la parte de abajo de la diapositiva está la parte más ilegible del artículo de hoy la puse ahí en inglés para que vean que eso que ahí parece ilegible lo que me está diciendo es como ellos configuraron y armaron su análisis de clases latentes ahí lo copié totalmente en inglés con unas cosas que no entendemos y por esto usé la metáfora del concierto del valedo de la ópera por ahora no se angustien si esto no se entiende totalmente lo que debo entender lo que debemos comprender es y creer tener confianza es que ese modelo de análisis de clases latentes va a terminar encontrando el número ideal de grupos que presente el mejor ajuste se habla de ajuste en estadística para poder yo tener mis grupos en este caso de trayectorias de ingreso aquí voy a bajar una gotica pero me voy a parar encima del p menor a 020 para que ustedes lean brevemente es que así como en los otros estudios usábamos para el stepwise o el modelo multivariado de paso a paso íbamos ingresando variables o íbamos retirando pues el análisis de clases latentes también hace lo mismo allá el enano el gnomo del computador y nos aclaran aquí que cogieron las variables que tuvieran una representatividad menor a 0,20 para ser ingresadas en los modelos y luego pues se iban descartando y aclaran que el género se mantuvo en todos los modelos independientemente del p-value que hubiese mostrado y lo que se dice o lo que se dijo atrás me voy a devolver que este este análisis de clases latentes a diferencia de este permite obtener medidas de bondad de ajuste aquí vamos a mirar abajo en el en magenta está la prueba de bondad de ajuste que se hizo en este estudio y aquí ya uno puede sonreír con tranquilidad porque se hace una prueba de chi cuadrado como la explicamos en el video de la clase anterior que lo tienen en las grabaciones que se han enviado a los correos por si quieren volver a revisar que es el chi cuadrado y recuerden que ese walt ese apellido es porque se corresponde con una distribución paramétrica o no paramétrica entonces este análisis de clases latente se hace el ajuste con una prueba de chi cuadrado para hacer la comparación de referencias con el modelo y este trozo está tomado de la página 4 del artículo por si quieren volver a ella y para que esta parte que no estaba porque es del marco teórico adicional se pueda comprender mejor todo esto tan espantoso que uno se sienta llorar cuando pasa por esta sección por esta sección del estudio entonces repitamos cuáles fueron las clases latentes construidas con el modelo y el algoritmo fueron estas cuatro las de todo el tiempo pobres que son las azules estas que tenían casi la mitad de la muestra las que se empobrecieron que son las del color rojo mire empezaron con buenos ingresos y se empobrecieron tenaz tanto que terminaron con menos ingresos que los pobres de toda la vida los que se enriquecieron también les fue muy bien y terminaron en un punto de ingresos mayor a los que se consideraron todo el tiempo ricos que son los de color morado aquí tenemos el centro del hallazgo inicial o intermedio de este trabajo que es construir las clases latentes ya las tenemos construidas ya sabemos que esas son aprendamos nos las recordemos las siempre pobres o stable low income downward se me empobrezco upward me enriquezco o stable high income es decir rico todo el tiempo vamos a mirar ya los resultados de los hallazgos en relación con la caries en esta primera gráfica nos dicen entonces que el índice los índices se comportaron por ser procesos de orden biológico que acompañan el trasegar de la vida pues normalmente se comportaron al alza aquí los tenemos separados el COP total por supuesto es el mayor de todos y es obvio 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 que a los 18 años de edad el COP es mayor que al nacimiento y hacen aquí una aclaración que el el de dientes cariados aumenta sobre todo hasta los 12 y luego tiene un aplanamiento hacia los 18 y un comportamiento en espejo pero contrario con los dientes obturados que es bajo hasta los 12 e empieza a incrementar a los 18 esto parece una verdad pero grullo porque no diría pero se sabe que eso es así lo interesante va a ser ahora cuando hagamos la correlación entre estos índices que son los outcomes con los cuatro grupos o las cuatro clases latentes que construyeron los investigadores y entonces empieza aquí ya la parte del análisis que vamos a hacer con la medida de asociación que tienen los estudios de cohorte que son el riesgo relativo o la incidencia del riesgo relativo tanto para caries dental ajustado y no ajustado y ahí dicen cómo se calculó para los cuatro grupos de las trayectorias de ingresos para los tres hallazgos que mencioné al principio es decir cariados obturados y seope total empieza de una vez el artículo a decirnos qué encontró dice después de un ajuste completo aquellos del grupo perdón que yo haga la broma pero no no es morbosa de playa baja es decir todo el tiempo estuvieron con bajos ingresos stable low income después de ajustar esos y los que se enriquecieron aclara que esta última categoría por poquito se sale del análisis estadístico porque dice que fue borderline presentó una asociación borderline dice que estos dos grupos presentan mayor riesgo relativo de que de tener dientes enfermos o sea cariados que los grupos que tienen todo el tiempo ingresos altos miren un primer hallazgo importantísimo lo repito los jóvenes que pertenecían a la clase latente de todo el tiempo con ingresos bajos o que se enriquecieron presentan un mayor riesgo relativo de tener dientes enfermos que aquellos que tienen ingresos altos como clase latente siguiente hallazgo que ya lo vamos a ver en las tablas para que no se me asuste vuelve y juega aquellos que son o que pertenecen a los de ingresos estables bajos presentan menor riesgo relativo de tener dientes obturados que aquellos que están en la trayectoria de ingresos altos permanentes ya lo vamos a repetir hasta el cansancio en la tabla y aclaran cuando vemos el COP total no se asoció con las trayectorias de ingreso y nos remite a la tabla 2 ya vamos a ir a la tabla 2 a corroborar estas afirmaciones esta segunda parte la puse para para pues que vean cómo si cumple con los criterios teóricos del análisis latente de la clase que es hacer el chi cuadrado para poder probar las hipótesis del modelo y nos dice ahí ahí va dando una definición de lo que se hace dice que un buen modelo un una buena ajuste del modelo o sea bondad de ajuste es cuando al hacer un cálculo se acerca a uno y ya lo vamos a mirar en las termina esa parte del artículo diciendo para los cuatro modelos la estadística sugiere que el modelo se ajusta muy bien a los datos para los dientes cariados para los dientes cariados obturados y obturados menos para los obturados donde hay una asociación moderada y no lo vuelve a decir porque ya lo dijo aquí para el cop total no va a haber asociación es decir que aquí nos está diciendo sólo los outcomes o los hallazgos de salida que se relacionaron de manera robusta con las trayectorias entonces aquí hice toda una reconstrucción de la tabla 2 donde nos habla entonces de los efectos fijos de esos modelos aquí tenemos el modelo 1 encerrado en este círculo rojo si miran acá en la parte de abajo no me puedo bajar todo porque se activa la barra pero le puse una rayita negra voy a leer vamos a leer todas y todos dice el modelo 1 que tiene que ver con los dientes cariados primera slash obturados slash y COP total las trayectorias del ingreso familiar con la edad como variable de tiempo fueron reescalados a 6 12 18 y eso se transformó en un número de 123 vamos a ver ese modelo 1 es decir el primer modelo está ajustado con la edad como variable que nos dice como nos decían las otras tablas que hemos revisado en los otros estudios aquí tenemos los dientes cariados tenemos el cálculo del riesgo relativo y recuerden lo que les había señalado en todas las clases siempre tenemos que uno de los grupos en este caso estas son las clases latentes los estables altos van a ser los considerados el patrón de comparación y por eso en el riesgo relativo su valor es uno es decir el valor nulo o el valor de no asociación y lo aprecian en las tres columnas y en los tres las tres columnas del modelo dos pero devolvámonos aquí ¿cómo interpretamos entonces esta primera sección de la tabla? yo les voy a ayudar entonces así como dijimos en los otros estudios que lo que pasa de dos se dice tiene 2,67 veces más de riesgo de o 1,67 veces más de riesgo de aquí lo vamos a leer igual entonces vamos a decir aquí lo siguiente los jóvenes cuyo cuya clase trayectoria de ingresos es todo el tiempo bajo tiene 2,67 veces más probabilidad posibilidad riesgo de tener dientes cariados que los que tienen ingresos todo el tiempo alto voy a repetir los jóvenes que toda la vida estuvieron con ingresos bajos es decir toda la vida fueron pobres tienen después a los 18 años 2,67 veces más de riesgo de tener dientes cariados o perdidos que los de los ingresos altos y como en todos los cuadros o tablas de los estudios observacionales yo le pido que me grafique el intervalo de confianza en este caso 1,74 4,11 quiero preguntarles si esto ha quedado claro voy a pasarme a la a la videollamada para que me digan en el chat si se entendió después de todo ese constructo teórico si se entendió esta asociación y se comprende la interpretación del RR por favor escríbanme en el chat chicos espero que me digan gracias Camila si anímense más personas para yo saber cómo vamos gracias Claudia voy voy a volver a la voy a volver entonces a la a la tabla y voy a repetir para que de pronto quien todavía está un poquito temerosa o temeroso lo super entienda llegamos al momento en que interpretamos la tabla como en cualquiera de los estudios es decir veces más de riesgo o veces menos o veces más de protección pero por ahora como estamos hablando de los enfermos aquí enfermos es que tienen caries o que se los o los perdieron entonces voy a repetir aquellos adolescentes que toda la vida han estado pobres tienen 2,67 veces más de riesgo de tener dientes cariados o perdidos que los que toda la vida han estado con ingresos estables altos con un intervalo de confianza de 95% que oscilaría entre 1,74 y 4,11 es el dato digamos más robusto de esta primera parte del modelo recuerden que la presunción de la bondad de ajuste del chi cuadrado decía que cuando se acercara este valor a 1 era que el modelo estaba muy bien ajustado y este es un muy buen valor vamos a mirar la siguiente columna que la separé con esta línea negra dientes obturados aquí solamente hay una categoría en la que se cumple el rigor estadístico vamos a mirarla y es los jóvenes que toda la vida han tenido o son de ingresos estables bajos tienen ojo con el dato porque es menor a 1 tienen 0,55 veces menos posibilidades de tener dientes obturados que los jóvenes que toda la vida han tenido ingresos altos este es el único de estas tres medidas cuyo intervalo de confianza está toda en la zona de asociación en este caso negativa si ustedes ven los otros dos aquí cruza el intervalo por el valor nulo lo que hace que estos valores no sean significativos y el único valor que me sirve de esta columna es este repito los jóvenes que están todo el tiempo con ingresos bajos tienen 0,55% si quieren decirlo de chance de posibilidad de tener dientes obturados frente a los que tienen ingresos estables es decir vamos a decirlo de otra manera vamos a redondearlo a la mitad los muchachos con ingresos permanentemente bajos tienen la mitad de dientes obturados que los muchachos que tienen ingresos establemente altos con un valor de ajuste menos bueno que el primero pero de todas maneras un ajuste bueno solo para este para estos no porque no hay asociación y recuerden que ya nos advirtieron que para el COP total no se podían correlacionar con las trayectorias de ingreso ¿por qué? porque miren como en las tres atraviesa la zona del valor nulo entonces no podemos decir nada y lo bueno es que no podemos decir nada con un muy buen nivel de chi cuadrado que es 0.92 para el modelo 2 que lo leen aquí abajo en abajo donde está el cursor mentiras empieza aquí al final dice modelo 2 otra vez dientes cariados o perdidos obturados y COP total es lo mismo del modelo 1 pero le voy a sumar sexo y peso al nacer y ¿qué sucede entonces en el modelo 2 sigue habiendo una asociación fuerte en relación de los que tienen ingresos estables bajos toda la vida al compararlos con los que tienen ingresos altos toda la vida con un buen intervalo de confianza y con una prueba de bondad de ajuste también muy buena y de nuevo se conserva la misma fuerza miren la que es idéntica no cambia lo que quiere decir que está muy bueno el modelo el hecho de tener la mitad de los dientes obturados con el mismo valor de la bondad de ajuste y se repite que el COP no no se relaciona porque los intervalos de confianza pasan todos por la zona del valor nulo pero con un buen valor de bondad de ajuste les había dicho que cada vez más los artículos son sometidos a un límite de palabras o un límite de cuadros y tablas entonces aquí no vemos los modelos 4 y 5 que están mencionados en el pie de tabla voy a avanzar una donde tengo solita ese cuadrito que lo corté miren que aquí hablan que es el modelo el modelo 3 aquí lo tenemos modelo 3 que es más educación de la madre modelo 4 más experiencia de dientes decidos y modelo 5 más el cepillado de los dientes y las visitas dentales pero no lo vemos no lo vemos en la tabla solamente aquí nos lo indican por lo que encontraron que no hubo una asociación entonces no se toman ni la molestia no porque no les interese sino porque no hay el campo editorial para hacerlo vamos a seguir con los resultados vamos a la tabla 3 y la tabla 3 nos va a mostrar las comparaciones de a dos grupos dos por dos de a dos de trayectorias de ingresos para dos modelos el modelo el modelo no ajustado que se va a llamar modelo 1 y el modelo totalmente ajustado que se va a llamar modelo 5 para los tres repetimos y repetimos los outcomes del estudio que ya sabemos cuáles son dientes cariados o perdidos dientes obturados y COP total entonces aquí en letra más grande después de ajustar es decir el modelo 5 dice los muchachos y las muchachas que pertenecen a la clase latente de los ingresos bajos estables tienen un mayor índice de cariados y perdidos que los de los muchachos y muchachas del grupo que tienen ingresos estables altos es decir se confirma lo que habíamos traído de la tabla 2 continúa diciendo hay unas diferencias marginales entre el grupo de bajos ingresos y el de los que se enriquecen y entre los que se enriquecen y los siempre ricos dice las diferencias más robustas se encontraron entre los todo el tiempo pobres y los todo el tiempo ricos y se mantiene incluso para los dientes obturados pero en la dirección contraria como ya vimos es decir los más ricos tienen más dientes obturados que los siempre pobres más o menos la mitad otro hallazgo los que están todo el tiempo en los ingresos bajos en esa clase que se construyó de trayectoria de ingresos todo el tiempo bajos tienen menos dientes tratados que los muchachos y muchachas del grupo de los ingresos altos eso está reafirmando lo que ya se ha dicho y le damos la última frase es los muchachos y muchachas de la categoría del grupo de ingresos siempre bajos se presentan con un mayor índice SOP total que los del grupo de los ingresos todo el tiempo altos aquí empieza como un trabalenguas de palabras pero vamos a mirar acá en la tabla 3 de nuevo ahora con la medida de asociación que es el riesgo relativo vamos a retomar los hallazgos ya para los modelos definitivos y entonces grupo de comparación los que están todo el tiempo pobres frente a en este caso vamos a hacerlo frente a los que están todo el tiempo ricos es lo que acabo de leer en la diapositiva anterior y como verifico eso pues con el valor del RR pero sobre todo con el valor de P que es aquí el mejor valor de P es decir que los los muchachos siempre pobres tienen repito 2,67 veces más de riesgo de tener dientes cariados o perdidos que los que están todo el tiempo ricos con un nivel de P menor a .001 y se repite los muchachos todo el tiempo pobres tienen el 55 un poquito más de la mitad de dientes obturados que los todo el tiempo rico con un P de 0,01 los otros valores no tienen no alcanzan tanta significancia y si vamos al modelo ajustado vemos que como dije en alguna de las clases el modelo ajustado tiende a bajar un poquito los valores pero se conserva la fuerte asociación ya no es de 2,67 veces sino de 2,36 veces más de riesgo de tener dientes cariados o perdidos los que son siempre pobres frente a los siempre ricos y se sigue manteniendo el P pero es un poco un poco mayor que el primero es decir recuerden que cuando ajusto un modelo voy a tener que los valores se reducen pero esto está más cercano a la verdad y miren como aquí ya empieza a perder fuerza lo de los dientes obturados y pierde más fuerza lo del COP pero se mantiene alguna tendencia de la asociación vamos finalizando la presentación de las gráficas si notas me ha tocado ir a una tabla volver al texto volver a las gráficas vamos a mirar la parte final de las gráficas que son la parte C y D esta es una foto que está en el artículo en 4 aquí estaría la A aquí estaría la B esta es la C y esta es la D entonces miremos aquí que nos dice figura 1C o sea esta muestra que el comportamiento promedio de los dientes enfermos incrementa de las edades de 6 a los 18 al compararla con las 4 clases latentes de los ingresos aquí las tenemos los todo el tiempo bajos pero miren como aquí llegaron un poquito por debajo de los que se empobrecen luego los que se enriquecen y aquí los que están todo el tiempo ricos se nota una gran diferencia entre los que se empobrecen los todo el tiempo pobres con los todo el tiempo ricos pero aquí en esta en la 1D se hace ya el ajuste final del modelo es decir el modelo final final modelo de salida muestra que durante el curso de la vida pertenecer al grupo de todo el tiempo pobres es decir el azul y pertenecer también al grupo de los que se empobrecen es el rojo tienen los mayores valores de dientes enfermos que el grupo de los ingresos todo el tiempo altos esta es la gran conclusión final del artículo que recuerden que se proponía asociar los cuatro grupos latentes de los de las trayectorias de los ingresos con los outcomes o con los hallazgos de dientes cariados o perdidos dientes obturados y el COP total que sabemos ya que que no tuvo tanta relevancia la parte final del artículo le dedica una página entera a la discusión yo voy a hacerlo un poco más corto retomando la parte final final donde nos dice entonces que los gradientes del ingreso familiar fueron identificados principalmente con dientes enfermos y con dientes tratados del componente del COP sugiriendo que esto que las inequidades del ingreso en el manejo o tratamiento de la caries dental es más aparente que en la experiencia de caries corroborando los resultados de un estudio previo llevado a cabo en Australia recuerden que aquí participa un profesor de la Universidad de Adelaide porque la otra gran cohorte mundial está allá en Australia y Nueva Zelanda pero esa se hace para países desarrollados nuestra cohorte recuerden que era para países de bajos y medianos ingresos ellos aclaran aquí es muy bien conocido que la persistencia de la pobreza relativa está asociada con enfermedad verdad pero grullo sin embargo nuestros hallazgos también sugieren que la experiencia ojo con esto esto es una cosa que no se había dicho antes en ningún artículo la experiencia de al menos un episodio de pobreza relativa durante el tránsito de la niñez a la adultez temprana caracterizada por movilidad dentro de los grupos de ingreso que se empobrecen o se enriquecen sobre todo que se empobrecen ojo con esto es suficiente un solo episodio por ejemplo lo que está pasando en la pandemia si en mi hogar tengo niños que están en la edad menor a los 18 y la familia muchas de nuestras familias tuvieron o están teniendo un episodio de pobreza transitoria ese episodio de pobreza transitoria es suficiente para incrementar el nivel de dientes no tratados cuando esos niños lleguen a los 18 años dicen ellos corroborando los hallazgos de ellos mismos pero de de un corte anterior dice paradójicamente esto ocurrió en el contexto de un sistema de salud como el brasilero que se llama el SUS sistema universal de salud sugiriendo que a pesar de que existe el sistema único o universal de salud hay inequidad en los patrones de acudir a los servicios odontológicos y eso se relaciona con las diferentes trayectorias de ingreso lo que entonces quiere decir que no es suficiente con que haya un servicio o sea que un prestador odontológico esté allá con todo listo para atenderte si hay brechas de inequidad o si hay barreras de acceso a los servicios de salud dicen ellos para finalizar esta parte del artículo en efecto a pesar de que existe un sistema universal y donde no se paga muchos de los brasileros terminan pagando de su bolsillo que eso es lo que se llama el out of pocket pay out of pocket es cuando uno saca de su plata para pagar una consulta privada para los servicios dentales entonces miren la belleza de lo que va encontrando este artículo ya para finalizar me salté de esa página para retomarla el día viernes ya para una cosa más teórica nos dice aquí algo que es obvio la carrie la caries es aparece con una constante relativa a lo largo de la vida sin embargo el patrón de la caries no tratada es el que varía al interior de los grupos de trayectoria de ingresos ellos aquí van a resumir nosotros aplicamos un modelo predictivo el de análisis de clases latente para poner a prueba si las trayectorias de ingresos afectan el incremento de la caries dental en esa perspectiva que se ha denominado del curso de la vida ahora dicen el siguiente paso es tratar de entender los mecanismos más allá de esta asociación la potencial mediación o el rol mediador del comportamiento y de la visita la visita a los consultorios es decir que había que hacer estudios de barreras de acceso de cualquier tipo para la aplicación de un modelo explicativo mayor a este que se está presentando el día de hoy y termina el artículo así con una gota que es un destilado de energía élfica en una gota está todo dice es posible concluir que las diferencias dentro de las trayectorias de los grupos de trayectorias de ingreso fueron encontrados más para el manejo de la caries dental tanto tratada para los ricos como no tratada para los pobres que en la experiencia de tener o no tener caries entonces con esto termino por hoy la presentación del artículo para que podamos abrir los micrófonos y que ustedes me puedan comentar no sé si ops para que puedan ahora verme completamente y aquí tengo mi chat abierto y quiero entonces ahora darles la palabra a ustedes para que siguiendo el símil del inicio supongan que yo interpreté el concierto presenté mi pintura canté un área de ópera que me digan con total sinceridad que tanto de lo que el artículo expuso ustedes comprendieron retuvieron o los logró enganchar quien quisiera comentar que le queda de la presentación de este artículo que tiene la metodología del estudio de corte pero tiene la novedad de un modelo estadístico que es el análisis de las clases latentes quien quisiera decir algo al respecto lo que quiera de este artículo quien se anima terminó terminó el concierto y les quiero preguntar cómo les pareció el concierto ¿alguien se quiere atrever vía micrófono que no sea por el chat? ¿alguien se quiere atrever o por el chat por donde quiera? ¿alguien de los 21? por favor quisiera para yo tener un poquito el pulso de cómo nos fue con la sesión de hoy que me den alguna retroalimentación ustedes gracias gracias María Camila si es una de las bellezas de este tipo de estudios que sobre todo este es mi respeto es uno de esos estudios que aparecen una vez cada tantos años poder llevar ya 20 años 19 siguiendo una cohorte desde el inicio mantener todavía un n suficiente aunque una de las limitaciones que ellos mismos reconocen al final es que pues se va desgastando se va desgastando el n de cada nueva muestra pero a pesar de eso el análisis de clases latentes les permitió encontrar resultados muy interesantes quien quisiera referirse entonces al hecho de ser pobre de empobrecerse o de ser rico en relación con la caries dental a la luz de este artículo pues tener acceso a un buen sistema de salud sí ¿qué sucede cuando tengo un buen acceso a un sistema de salud? pues generalmente pues tienen mejor atención más calidad pues en los tratamientos y la persona está más involucrada en 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 su propia salud o en mantenerse bien sí sin embargo mira que lo que la parte final del artículo lo menciona para quienes no lo conocen el sistema brasilero para ese momento sigue siendo pero lo ha Bolsonaro lo ha ido desmantelando pero digamos para esa época el sistema único universal de salud como su nombre lo dice no es como aquí que yo tengo que tener un carnet de afiliación al CISBEN el sistema de salud en brasil es por ciudadanía es decir yo voy y me atienden entonces no sé si lo que afirmas tú se aplica a todos los grupos de de la del de los ingresos a pesar de que ahí está el sistema de salud disponible lo que vimos con las trayectorias es que los más pobres no terminan igual de atendidos que los que los muy ricos esto pondría un poco en tensión eso que tú acabas de afirmar de que un sistema un buen sistema de salud garantiza que haya acceso este estudio muestra más bien una tensión hacia el otro lado y es que no importa que yo tenga ahí el sistema hay otras variables que aquí no se estudiaron que están estudiadas en otro artículo que pueden estar explicando si eso desde el lado del prestador quisiera que que Ana María y los compañeros y compañeras se alejaran un poquito del prestador y se fueran a lo que le interesó a este grupo que es mi situación socioeconómica como familia mi trayectoria si yo todo si yo desde que nazco hasta los 18 años estoy en playa baja ¿qué pasa con mi salud oral frente a los que desde que nacen están en playa alta? no hablemos del sistema de salud la descuida porque sus prioridades serían otras ¿alguien más? en términos concretos ¿qué le pasa a los de playa baja en relación con su con su COP? como lo mostramos durante durante el artículo si ustedes le tuvieran que contar a alguien que no estudia con nosotros o que está en otro semestre la gran conclusión del estudio de hoy ¿cuál es? en sus palabras ¿quién quisiera atreverse a decir en sus palabras cómo le resumiría esto los hallazgos de este estudio a otra persona que estudia odontología pero que no ha llegado todavía a epidemiología pues doctor se puede relacionar un poco la respuesta con lo que hemos trabajado de los determinantes sociales ahí podemos ver cómo pues en un estudio muy detallado y como se ya lo mencionaba muy bueno porque se sigue como un seguimiento desde el principio de las condiciones de la persona y pues cómo estas van influyendo en la en el proceso salud de enfermedad entonces ya lo pudimos ver como en este caso con relación con la caries entonces es como hablar de eso de que no de que las personas no solamente son seres biológicos sino que también hay condiciones socioambientales que influyen en el en el desarrollo y pues la presencia o no de determinadas enfermedades o problemas gracias doctor a ti muchas gracias Leonardo nos escribe en el chat mi conclusión sería que tener bajo nivel de ingreso o con tendencia a reducir los ingresos si en algún momento aumenta la tendencia a tener enfermedad no tratada le agregaría yo en este caso la caries si muy bien Leonardo y el complemento de eso es que además de tener más caries no tratada que tiene la mitad de los ricos que tiene casi la mitad de lo que pueden tener las personas más acomodadas entonces para no llamarlas ricos que lo vimos en los cuadros aunque puede que sí porque una medida indirecta de acceso a salud es uno de los indicadores del COP que vimos que está mejor en los en los que todo el tiempo estuvieron con buenos ingresos que por eso separaron los indicadores los enfermos en un lado y los dientecitos tratados u obturados los manejaron aparte que podrían decir de los dientes obturados en relación con las trayectorias de ingresos solo de los obturados ya no detener la caries activa que ya nos lo dijo Leonardo ahí en el chat cuando mostramos las gráficas y las tablas y los RR que dijimos de los dientes obturados de los grupos de trayectoria siempre bajo frente a los siempre altos alguien se acuerda no sé si aquí quisiera volver a mostrar ya nos queda poco tiempo de clase y quisiera poder cerrar con la idea ahí dice que estoy presentando que me me embolate un poquito estamos viendo la la diapositiva de clases latentes construidas si señor bien gracias y disculpen que a veces me pierdo un poquito de la de lo que está ocurriendo acá repasemos rápidamente entonces como aquí están los grupos construidos y aquí vemos la primera conclusión y es que más bien vámonos a las a esta el modelo final de este estudio es que los dientes enfermos ya lo había dicho leonardo son mayores en los que tienen ingresos todo el tiempo bajos pero si nos devolvemos a los fillets obturados recuerden como son la mitad más o menos la mitad no está graficado está aquí en esta tabla 055 y en la anterior mirenlo aquí los obturados son casi la mitad de los de los pacientes con ingresos altos entonces cuando cuando hagamos el resumen de este artículo no solo vamos a decir que la caries está presente en 2,67 veces más por probabilidad en los más pobres que los más ricos sino que hay algo que en este artículo aún no se está explicando y es que tienen la mitad de los obturados ya uno porque colige y por lo que dicen ellos en la discusión sospecha esa población de jóvenes con niveles de ingresos todo el tiempo bajos o que se empobrecen una vez tienen barreras de acceso a ese servicio que a pesar de ser universal y de ser gratuito tiene barreras porque presenta la mitad de dientes obturados es decir que hay algo además adicional que este artículo aún no alcanza a captar que nos dice algo que parece que lo aprendieron en el curso de determinantes y es que la categoría ingreso está directamente relacionada con la salud general y en este caso con la salud oral uno podría decir pero profeso usted lo hubiera podido decir sin en dos minutos pero necesitábamos un estudio empírico de 18 años de duración con estos constructos complejos estadísticos para poder comprobar verificar esa hipótesis que decíamos a nivel teórico en el curso de determinantes entonces la belleza de este artículo es que quizá por primera o por segunda o tercera vez en lo que se puede conseguir pues desde la universidad nacional un estudio de cohorte de larga duración muestra una asociación muy fuerte entre la trayectoria no los ingresos la trayectoria económica de mi grupo familiar y mi nivel de caries activa o mi nivel de dientes obturados quisiera preguntar si esta última afirmación les queda clara y es creíble a partir de lo que se ha expuesto y de lo que pudieron leer del artículo es decir que no es un dogma de fe y que digan ay el profe nos obliga a creer eso es si esto que afirmo les parece creíble después de haber visto leído o visto la exposición del día de hoy díganmelo por el micrófono o por el chat si alguien más de los 20 bueno dado que están pues muy tímidos y tímidas entonces voy a cerrar voy a terminar gracias laura y gracias media camila este artículo digamos sigue sigue vigente no no lo vamos a ya guardar y a dar por cerrado vamos a retomarlo el viernes originalmente estaba pensado que el viernes hablaríamos de los estudios ecológicos pero es tal la importancia de este artículo y tal la importancia de la hipótesis que queda planteada de lo del curso de la vida que yo voy a reorientar el cierre de mi módulo el día viernes entonces para aquellos de ustedes que de pronto no alcanzaron a mirarlo todo o que lo miraron y quedaron grogis porque el discurso estadístico era incomprensible si revisan la clase que se las mandó más tarde el viernes nos encontraríamos para que yo les presente y compartamos cuáles son los modelos explicativos que desde la teoría de los determinantes han surgido porque ya están digamos no están en el artículo pero ya han surgido cuáles son esos posibles modelos explicativos de la determinación social de la salud de enfermedad que hacen o que explican que estos hallazgos del día de hoy puedan ser verificados en otros contextos entonces no les voy a mandar artículo nuevo para que puedan volver sobre este sobre la clase siéntanse felices siéntanse bañense en agua de rosas este es un artículo que no he hecho ni de posgrado es un artículo de un nivel de dificultad muy alto entonces por eso lo que hice fue más presentarles lo más desglosado posible el mismo para que nos sirva de ejemplo para repasar para ver cómo esos diseños básicos epidemiológicos se han venido sofisticando sobre todo gracias a los modelados estadísticos y que de aquí para para arriba es decir para más complejidad todavía queda harto camino estamos en un curso introductorio de pregrado pero aún así miren a las alturas que puede llegar un artículo que trabajamos en la clase entonces vamos a mantener el mismo artículo echemos otra miradita miremos las gráficas miremos manoseemos el artículo para el viernes y nos encontramos entonces por el mismo enlace pero se los vuelvo a mandar a las 9 y cerramos el módulo de 9 a 11 y yo les quiero pedir un favor un poco atrevido insolente si quieren quien no quiera no por supuesto si ese día nos damos baño de gato o de gática y podemos poner la cámara el último día para conocerles verles reconocer a alguien porque todo el tiempo siento que ustedes me vieron pero que yo no pude ver la cara de sino de uno o dos de ustedes pero de mi módulo ojo no del curso porque ya el doctor Mauricio les envió unos primeros artículos para la semana entrante yo cierro el módulo de todo lo que tiene que ver con los estudios observacionales analíticos y lo voy a cerrar digamos con un refuerzo de lo que son los modelos de explicación de las vías de la determinación de la salud de enfermedad entonces ese día nos peinamos o nos ponemos gorro o lo que sea y ponemos aquí nos ponemos con una pared detrás para que no nos interrumpan en la casa y en un momentico puede ser al final o al intermedio nos dejamos ver la cara nos saludamos aprovechamos para hacer una sesión una parte teórica y una parte más de despedida y de reflexión de lo que fue este módulo de estas semanas entonces profe querido no sé si quiere agregar algo antes de terminar de grabar no profe usted se está despidiendo así como con mucho sentimiento yo pensaría que no es hora ¿pero qué? no es hora todavía todo ya el viernes claro que igual que lo que usted siente yo también lo siento como quisiera yo conocerlos ver las caras y saber uno el contacto humano es muy necesario esta vaina de la virtualidad tiene sus encantos pero también nos ha privado del contacto humano que es necesario es sanador profe ¿sí? usted mismo lo tocaba por ahí un día que introducía una clase en donde trasnochando se había dado cuenta que un tipo hablaba de cómo el contacto de corazón a corazón es importante ¿no? entonces pues aunque sea un contacto visual para conocerlos y porque además hay personas que son son muy participativas y pues claro eso también tiene un un encanto mayor ¿no? uno y otro por supuesto más tímidos como cuando es en clase pero sí rico vernos entonces y otros que no llegan yo aquí me entrego todo como diría la canción dejo la piel pues en el en el ejercicio de tratar de seducirles y de que se vuelva como dije al principio un acto erótico no en el terreno pues de lo sexual sino de del placer del encuentro de la delicia entonces mi profe muchas gracias y a todos y todas un abrazo como siempre voy a suspender la grabación para que no nos quede tan pesada y